Como un loco, obsesionado, miro la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo No imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo estoy yo Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento ¡Ahorrón! Una noche especial, fenomenal Si te saco a bailar Fenomenal si dices si te dejarás llevar conmigo Porque amanecería muy genial Consultaría a la oscuridad Y a la luna le pediré Y esa línea esta noche Para que entonces seamos tres Yo nunca he visto así Cintura de mujer Que juegue con el mar y me haga enloquecer Nunca he visto así Cintura de mujer Con tanto poder que me haga retroceder Nunca he visto así Cintura de mujer Que me lleve a la altura Y la fe de ella me haga ver Te conocí esa tarde Lléname sol y arena Una diosa en tu cara El cielo entre tus piernas Le dije esta noche Saldrá la luna llena Si quieres te recomo en mi coche Y te llevo a ver las estrellas Porque yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Que nadie se meta Ni amigos ni familia Lo muestro por siempre Como dice la Biblia Mi alma gemela Mi media naranja En mi corazón Tú eres la que manda Los mejores besos El sexo es distinto Si mañana te pierdo Vuelvo y te conquisto Dame la mano Que estás más segura Que nació para mí Me jura y me perjura Somos tierra y agua Las nubes del cielo Bebé lo que amo Sobran lo que quiero De mi felicidad Tú tienes la llave Más mía que es tuya Y tú no lo sabes Porque yo soy tuya Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuya Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Lo minimizing Nubes del 440 Y ya lohet Como se supone Llegó Bambú Sí Llegó nuestro tiempo Debló nuestra Versace Santau Asha